Con un ambiente de fiesta y con música de mariachi, el Aeropuerto Internacional de Cancún recibió a sus pasajeros 24 millones en la Terminal 4. Testigo de ello fueron el gobernador Carlos Joaquín González y la Presidente Municipal de Benito Juárez, Mara Lezama. Acompañados por los representantes de Aeropuertos del Sureste, René Paul Francoise y Paul Pinotle recibieron una cálida bienvenida por lo que el turista francés expresó su gratitud y sorpresa por ser elegido. El gobernador Carlos Joaquín González explicó que las expectativas del aeropuerto es cerrar el año con 25 millones de pasajeros, es decir, un millón más en las próximas semanas, que son el arranque de la temporada vacacional de invierno.